Hola, soy Niki. Estoy aquí porque es el día que voy a remover mis envolturas y voy a ponerme otras. Y pensé, qué oportunidad más perfecta para enseñarle a todos ustedes cómo yo aplico mis envolturas Jamberry. Primero te voy a enseñar todo lo que se necesita. Primeramente voy a remover las mías, no porque se miran mal, porque apenas tienen como una semana, pero ya me cansé de este diseño, quiero otro. Entonces hoy voy a poner un clásico rojo, el True Love, se llama esta. Y también le voy a hacer un acento de blanco y negro. Y te voy a enseñar lo que se va a ocupar. Primero tenemos algo que limpia los dientes. Soy una higienista dental. En mi vida antes de Jamberry yo limpiaba dientes, entonces a veces se me viene a la boca. Para limpiar la uña y también para remover, tenemos nuestro líquido para remover las envolturas. Esta cosa es, si no lo tienes, lo necesitas. Ahora, para aplicar las uñas Jamberry no necesitas usar nuestras herramientas. Simplemente con las envolturas, probablemente ya tienes todo en casa lo que necesitas. Pero lo que pasa es que nuestros ingredientes, nuestros productos son de lujo, son de los mejores ingredientes. Y hacen que la experiencia con Jamberry sea aún mejor. Así que no sientas que tienes que comprar todo lo de nosotros, pero te vas a volver adicta luego, luego. Y vas a querer tener los productos que funcionan mejor con nuestros productos. Así que, como te enseñé, nuestros líquidos que tenemos para limpiar y para remover, unos algodones para ponerlo. Ahora yo tengo nuestro kit de lujo, de herramientas de lujo. Aquí en ese kit vas a encontrar lo siguiente. Tenemos aquí un empujador de cutícula de metal, una lima de vidrio, una corta uñas, un cortador de cutícula y unas tijeras. Todos estos están hechos de unos materiales bien duraderos y que te van a durar bastante tiempo. Ese también es de piel. Es de lo mejor. También tengo mi removedor de cutícula que siempre uso. Y también una lima regular de Jamberry y mi mini calentón. Ahora, si no tienes todo esto, está bien con tu secador de pelo o otra fuente de calor. Estará bien, solo no sería tan conveniente. Y cualquier lima buena y unas tijeras buenas. Ok. Entonces, primero voy a prender mi calentón. ¿Se escuchó? Casi no, ¿verdad? Porque los calentones están bien calladitos. Por eso me gusta. Uno puede ver televisión. Y igual estarse haciendo las uñas. Entonces, te voy a enseñar una primero. Entonces, lo que hago yo para remover mis envolturas, para que no haya nada de daño a la uña, lo voy a calentar poquito. Entonces, vamos a poner poquitico la envoltura al calor. Y luego, voy a poquito, voy a quebrar el sello ahí. Y con mi removedor en un algodón, voy poquito a poco de un lado para otro. No de la cutícula para arriba, sino de un lado para otro. Voy despacio, voy a quitar, voy a ir quitando la envoltura. Poquito a poco. Si lo arrancas, si lo jalas muy fuerte, se va a dañar la uña. Y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Por eso ya no queremos ir al salón, ya no queremos, queremos hacer todo eso en caso. Porque no queremos usar los materiales que dañen la uña. Y se va a salir así. Y vas a terminar así. Con la uña no dañada. Ok. Entonces, ahora estás lista para poner tus envolturas. Ahora voy a empezar con esta. Voy a hacer una manicura mezclada hoy. Y simplemente usé mis tijeras, la empecé y la corté a la mitad aquí. Entonces, ahora que ya está cortada a la mitad, la voy a remover del plástico. No quiero usar mis uñas, mis dedos, perdón, para agarrar la envoltura. Y la razón es porque nuestras manos tienen como grasita. Y si tocamos la parte de atrás, no va a pegar igual. Ahora, entonces luego voy a tomar mi mini calentón de John Berry. Y lo voy a calentar dos o tres segundos. Le pongo ahí a ver si se queda. Luego le voy a poner lo más cerca que puedo a mi cutícula sin que toque mi cutícula. Así. Está un poquito chueco, ¿verdad? Eso es el problema con tener líneas. Tiene que estar derechito. Ahí está. Ok. Entonces, aquí es la aplicación, el método 1, 2, 3. Le vas a... Tengo aquí mi calentón. Le voy a poner el calor y luego por el medio le voy a dar. Por el medio. Así. Luego, otra vez al calor, luego por el lado. Luego, otra vez al calor y el otro lado. Ahí se fue mi calentón. Y luego le vas a poner presión. En la punta, en la cutícula, por los lados. Presión con la mano. Mira cómo está. Ahora. Voy a tomar mis tijeras. Lo voy a cortar cerca a mi uña, pero no hasta donde está mi uña. Y luego puedes usar una lima regular o puedes usar una lima de vidrio. Y le vas a dar para abajo. Luego, no necesitas hacerlo agresivamente. No tienes por qué estar ch, ch, ch. No. Porque se va a ver mal y se va a levantar de la punta. Y así. Se quita el exceso. Y ya. Ya puedes inmediatamente ir a hacer tus cosas. Puedes lavar los trastes. Puedes hacer tortillas. Lo que tú quieras hacer. Y te va a durar mucho más que el esmalte. ¿Ok? Entonces, vamos a continuar con el proceso. Y ya. Eso es todo. Ya me puse todas las envolturas. ¿Qué les parece mi manicure? ¿Verdad? Que es más fácil que pintarse las uñas. Y no tengo que esperar que me seque. Ya te vas a ver. Gracias.